muy buenas a todos chicos que hay soy Gabilan y bienvenidos al canal de Gaby donde ya sabéis que las variedades está a gusto y bienvenidos a nuevos vídeos de este canal cabezas que tal estáis chicos que tal estáis chicas espero que estéis todos y todas muy bien muy contentos muy contentas y muy muy felices quiero deciros chicos quiero deciros que bienvenidos al nuevo vídeo de Inazuma Eleven en el día de hoy les traigo un vídeo muy especial un vídeo que me habéis pedido muchos y que bueno que no sabía cómo enfocarlo pero bueno yo he encontrado el día perfecto para grabar este juego y que ya os digo yo es un juego muy especial para vosotros es un juego muy especial para mí porque es un juego con el que nos hemos reído hemos llorado hemos hemos hecho un montón de cosas he rotos deslados no sé ha sido muy random ha sido una gran aventura poder disfrutar de este juego con vosotros y hoy pues vamos a jugar un poquito en plan de tranquil porque me apetece hablar con vosotros y bueno chicos antes de nada que para la gente que vea este vídeo que muchas gracias a todos por el apoyo que me disteis ayer sé que desactiven los comentarios y los me gusta porque no quería que la gente recordara ni malos momentos no quería que la gente se sintiera mal después de ver el vídeo y creo que luego viendo los comentarios del vídeo me sentiría mal si veo que alguien ha llorado que si veo que alguien no ha recordado cosas malas no sé pero chicos creo que lo conveniente era quitar los comentarios porque si viene alguien en plan criticando tal pues bueno pues para que no se haya movida en fin razones que para mí son obvias y que bueno es un vídeo que pronto eliminaré vale quiero dejarla ahí un ratillo más porque se lo quiero enseñar a una persona y en cuanto lo vea esa persona seguramente que es un vídeo que elimine pero bueno chicos la verdad es que poquito más que deciros vamos a disfrutar del vídeo de hoy que tengo y preparado y para la gente que le guste yokai world tengo que deciros que esta tarde estéis muy atentos al canal ya que podéis hacerlos con una copia de yokai world y si no la conseguís esta semana la conseguiréis a la siguiente y si no a la siguiente a la siguiente pero que ya lo contaré que van a ser todo cosas muy top así que chicos no me enrollo mucho más y vano con el vídeo del día de hoy cabeza let's go bueno chicos aquí estamos en una suma de lengua y que vemos todo en trueno madre mía que juego tan especial que juego tan bonito que viendo le hemos pasado jugando a este juego no y la verdad es que bueno me ha venido a la torre ya que como ya sabéis es un sitio muy especial para todos en el que venimos a pensar cuando estamos no sé cuando estamos mal cuando estamos cabreados enfadados es un sitio que nos hace relajarnos no la verdad es que ojalá hubiera una torre por aquí en la que pudiera ir a desahogarme de vez en cuando pero bueno chicos en el día de hoy quería aprovechar y dar una vueltas y ya por aquí por una suma y por la ciudad de una suma me apetecía dar una vuelta para comentaros y preguntaros qué que os parecería el retorno de una suma y de un gol que vemos todo en trueno al canal pero no subiendo lo mismo de siempre sino haciendo pues no sé cosas distintas probando cosas nuevas intentando buscar una mecánica del juego que haga que cuando lo juguemos sea totalmente distinto no que no parezca siempre lo mismo de siempre no hacer las mismas cadenas no sé algo distinto y por eso chicos me gustaría que en este vídeo aparte de que vamos a estar así de tranqui jugando en partidos tranquilita mente pues entonces me gustaría preguntaros que que os molaría ver que os molaría ver partidos así en plan épicos partidos de cadenas una cadena en concreto no sé qué es lo que os molaría porque yo sinceramente hacía tiempo que no tenía esta sensación pero tengo muchas ganas de jugar a una suma y deben con que no son porque quieras que no cuando llevan mucho tiempo sin jugar a algo y es algo que es tan especial para ti pues quieras que no las ganas están ahí tiene ganas de jugar tiene ganas de estar ahí a tope y sobre todo porque nos va a venir bastante bien para preparar lo que va a ser en la suma y deben go que no estoy en trueno uy que no estoy en trueno en la suma y deben go galaxy big van con esto no estoy diciendo para nada que vaya a salir el juego pronto ni de coña o sea ojalá ojalá sea pronto pero con esto me refiero más que nada que no sé para ir cogiendo la mecánica para ir adaptándonos no sé porque la verdad es que joder las ganas que tengo señores es increíble chicos o sea que digan algún día algo que digan algo es que es que joder macho yo tengo muchas ganas la verdad pero bueno vamos a hacer un partidito aquí en la cadena de en esta cadena la cadena legendaria que ve que era no cada una cadena la verdad pues estoy en la mierda está ahí pero vamos en la completa mierda y aquí tenemos pues bueno muchos equipos que ya sabéis que bueno ya esta cadena me la he pasado y sabéis que esta cadena no la estamos completando toda al rango s en directo vale ya nos pasamos hasta aquí pero bueno me apetece hacer este partido contra los desperdidos es un partido que me mola mucho y que quiero jugar y ya de paso bien mi equipo que nunca lo habéis visto así en un vídeo no 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 sé porque no sé ahí está vamos partido así obre chicos es un vídeo de que bueno esto vale es un vídeo jugando a crono stone porque mucha gente me lo pedía pero es que claro chicos hemos completado este juego hemos completado la historia hemos completado el postgame me he completado muchas cadenas entonces tío vamos a ver vamos a intentar buscar algo que sea totalmente novedoso y que no sé que haga distinto no que si no tío lo mismo de siempre creo que es algo que no mola tío pero bueno ya os digo yo que vale vamos a sacar a dios pero un viaje de siete horas asturias me pasé entero jugando a crono stone sin parar sabes cargando las de ahí a tope luego tuvimos que parar para cargar un poco las tres de este tal pero ya os digo o sea me pegué la viciada de la vernos ya una locura increíble vale vamos con pendragón intentaremos meter con la desolación eterna que yo creo que va a ser bastante complicado pero ahí está y capa le he puesto mis timas con sanar de momento porque lo que quiero hacer con capa es fusionarlo con sound frost vale que también es de viento es de aire y entonces yo creo que usarlo como aura a sound frost y además que con capa tengo la huyera de lobo y todo hecho pero usando como aura a sound frost quiero hacer de capa un delantero definitivo un delantero que digas me cago en la concha que tío más top no pues eso es eso es y ya habéis visto que con capa estoy a muerte con capa estoy a muerte porque con capa lo tengo todo tengo dos mis timas con sanar tengo la armadura con pendragón vale muy bien vamos a hacer esto y además tengo ya veréis con cuando haga algún tiro potente con armadura ya veréis tío además que diréis esto es una mierda gaby ya pero que que queréis que le hagan tío ya yo me acuerdo que en cuanto yo me acuerdo cuando dice primero una super táctica lo cual me va a hacer tío bueno nosotros hacemos el gran plan y creo que vamos que lo último en la vida y está gran plan muy bien lo que va y va y va y va épico el super épico el gran plan tío vámonos chaval es que es mega épica esta super táctica tío a mí me encanta sinceramente ojo de dónde vas cabeza claro 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 ya sé lo que ya sé lo que es cabeza claro 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 ya lo pillo tío que es que me cago en la concha tío no me acordaba que es que como que recibe toda la energía del equipo y es en plan que la concentra en un solo me cago en la puta que hijo de puta que hijo de puta esto me parece lo más guarre de este mundo tío pero lo más guarre de este puñetero mundo tío os lo promete me parece super guarre este tío ese de usar ahí en la super táctica me parece guarre tío es lo mismo que la de mi cima la de la que hay de los strikers tío joder tío joder tío vale eh corea humana quítate de aquí capa no capa ahí está te vas a cagar te vas a cagar lo tu te vas a cagar cabeza y ahí está ciclón blanco ¡GRADO 5! ¡EL INCREÍBLE! ¡CAPA! ¡Es como la... ¡Madre mía! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡El capa, tío! ¡Ah, madre mía! ¡1236! ¡Es una mierda, Gary! ¡Me ha sacado dos meses! ¡Ya, chicos! ¡Pero vamos a ver, tío! ¡O sea, estáis poniendo pegadas a todos! ¡Es una cabeza! ¡Venga! ¡Cabeza plomo! ¡Hasta nunca! ¡Algún día intentaré hacer la cadena del abuelo y el día que esté preparado la haré aquí en el canal, ¿vale? El día que esté preparado no le estoy Yo creo que incluso igual ni la hago, ¿sabes? Pero yo de momento os digo que no estoy para nada preparado para conseguir y para enfrentarme a a la cadena del abuelo o a la cadena de veteran, ¿sabes? La cadena de veteran tela, chavales. Yo, mira, me veía los vídeos de Death y veía, madre mía, chavales ¡Se los folla a todos! ¡Se los folla a todos! Y los demás también, ¿sabes? Lo que pasa es que yo soy aquí el único tonto que no sabe, que no sabe nada de nada, ¿sabes? Es que los míos son los juegos así en plan más arcade, en plan Ghost Striker, que luego tampoco gana, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, no problemes aquí lo importante es participar, wey Lámonos. Eh, grado 5 Muy bien, madre mía, chavales, ¿ves? Es que cuando me pongo, me pongo, hermano Yo me acuerdo además que en el turno que hicimos en el retiro, joder, chavales el primer partido contra Yumi era en plan, tío, que yo, hostia, ¿dónde está el balón? Madre mía, tío, si me estaba hundiendo la vida. Vamos, Lotus Repulsión Madre mía, chavales Es que el Kappa es una chetada padre Es una chetada padre, nos da la vida Muy grande, Kappa Muy grande, alucinante es que eres muy top Muy bien, Kappa, muy bien Muy bien, cabeza La puta mamá, Goyli, chavales Con todo tu potorro te la va a quitar, chavales Con todo tu potorro va a ser así Toma mi potorro, toma Toma tu potorro para ti ¿Cómo se llama el chaval este? Toma mi potorro para ti y todo Para ti y todo, mozo Mozo, te apetezco Madre mía, que la puta Goyli Yo creo que es la puta ama, tío Es que que no sea puto amo, tío No está mi equipo Está mi skipper, tío Que este chaval lo vi en un vídeo de Death Y digo, madre mía, pues lo voy a entrenar Pero ojo, Podoyki, chavales ¡Ojo, Podoyki! ¿Cómo la lía aquí el colega Podoyki? Madre mía, chavales Esto casi, oí, tío Eh, sí, te lo quedes tú Te lo quedes tú Sí, 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 sí Uy, cabeza Qué tonto Hostia No, 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 no Esto es una fuerza todopoderosa Madre mía, tío Es que es increíble, tío Además, con Kappa tengo más de movidas Claro, es que Kappa te viene con ultra técnica Y es en plan Epic, epic Madre mía, tal Además, que con Galaxy me lo voy a preparar todo muy bien Y voy a intentar ser un jugador Competitivo, ¿vale? Voy a intentar ser un jugador mediocre Voy a intentar hacer las cosas bien Para que al menos la gente Que le mole el competitivo Pues entonces te quedes satisfecha Que sepan que tienen un youtuber que hay menos fuerza A ver, no te digo yo que no me esfuerzo aquí En jugar bien, pero es que, tío, tampoco No es que, no, veo que A ver, no me puedo Motivar contra una CPU Que está empanada, porque está empanada, tío Es que no meterle 5 goles es un delito O sea, lo meto 4 O sea, veis por dónde va el camino O sea, pero de todos modos, tío Voy a intentar currármelo a tope O sea, o sea, muy bien O sea, muy buena esa Vale, voy a ir a la sexta de puta madre Cabeza La sexta de puta madre, tío O sea, ya Es que además, tío, pude meter a 6 goles Con el mismo jugador, tío Pero si es que hay ciclón blanco, tío Grado 5 Madre mía, chaval Amazing Amazing Que lo comes con San Jacobo O sea, Lotus Lotus Lotus, vete a vender anillos ¿Lotus será anillos? No Vete a la Fórmula 1, Lotus Porque vete con tu escudería, Lotus ¿Lotus será una escudería de Fórmula 1? No me acuerdo No pasa nada No pasa nada Pero ahí está el quinto gole El quinto gole de mi equipo Del Inazuma Gaby Y el quinto gole del Kappa De lujo, cabeza De lujo Contraataque Ahí está Barreno de fuego Increíble, tío Es que estoy jugando en todo En todo En todo En todo Madre mía, chaval Madre mía Puu 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 Ojo Venga, vamos con el tío del lobo Que esto es muy épico Verla Ahí está Buah, chaval Hay el Kappa, tío Ahí ya Fula tiene ¡Oh, qué épico! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! Hay el Kappa, chaval Es que soy putísimo amo, tío Es que hay Kappa Madre mía, chaval Lo tengo chetadísimo, tío Yo me acuerdo además Que los vídeos estos del postgame Nos los ganó El puto Kappa En plan, tío Metiendo goles ahí Súper épicos Aunque no ganáramos En el rango S, tío Pero metiendo unos goles Súper épicos Haciendo el partido Que fuera la hostia de épico, tío Acabar esto como se merece Viendo cuáles me armas secretas, tío No sé, tío Será Lo más Lo menos original, tío Pero es que me parece Una punetera pasada, tío El puto Mistimax Entre Víctor Y Bailón Me parece una puta pasada Pero más puta pasada Es la punetera armadura Mira, chaval Es que es la polla, tío Es que es la maldita polla O sea, tengo El agricorleta de grado 5 Gran explosión El chistón blanco Ya sacaría a Antonio Para intentar Subirlo a grado 5 Pero tío O sea, es que es muy épico O sea Juntar a estos dos Es una punetera muy rara Es una punetera Apoyada Mira Mira, cabezas Mira Si es que Si es que Si es que Madre mía, chaval Wow Follada Follada total, eh O sea Brutal Brutal Cabezas Brutal Brutal O sea, yo me he quedado loquísimo, tío No sé, tío O sea, me parece una follada Increíble ¡Ah! Pues se acabó el partido, cabezas Se acabó el partidito ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? La verdad es que Coño, tío O sea ¿Sabes qué es lo que no me gusta De hacer vídeos así En plan de cadenas Y todo eso? Yo estaría encantado de hacerlo Pero Claro No sé Yo siempre A la hora de hacer un vídeo Me meto siempre En la piel de respetador, tío Y a mí no me mola Ver un partido Sinceramente A mí no me mola ver un partido En el que todo el rato Estoy viendo La misma jugada Una, una Y otra Y otra Y otra vez Pero vamos a ver Si lo que queréis Es ver vídeos De que no son Yo estaré encantado Porque quieras que no Ya siempre es a ser Un poco bastante Repetitivo Lo que es subir Siempre El tema de De Go Striker ¿Vale? Las ideas Pues no siempre son Infinitas ¿Sabes? Hasta que al menos Coño Consiga un poquito De ideas Un poquito De saber Que subir Y todo eso Pues con calma ¿Vale? O sea La verdad Es que joder Muy bien No sé O sea Una puta Muy rara Pero bueno chicos La verdad Es que yo estoy Súper contento Con este juego A mí este juego Me encanta Es uno de los mejores juegos Que tiene 3DS Tanto este Como toda la saga De Go Y los de DS Ya son una increíble Pasada Porque yo no he visto Maravilla Así En la vida O sea Estos juegos Casi de 25 Es una puta Muy rara Sinceramente Y chicos Me molaría En serio De corazón Que me dijerais Que os molaría Ver de que van a ton Si os molaría Ver una cadena En caso de Ver una cadena ¿Cuál queréis ver? Y yo la subiré ¿Vale? La hacemos un hueco En el canal Y la subimos Cada semana Dos vídeos a la semana Lo que queráis En serio Yo voy a estar encantado De subiros Lo que a vosotros Os haga feliz En serio Lo digo totalmente En serio O sea que si queréis Algo Simplemente tenéis Que pedírmelo Y yo voy a estar encantado A mí no me da O sea de verdad Me hace mucha ilusión Porque hace tiempo Que no jugamos La verdad Pero bueno chicos Todo esto depende De vosotros Así que cuando queráis Siempre pues vamos A tener un vídeo De que van a ton En el canal Recomendadme cadenas Menos las cadenas Más potentes Como la cadena De abuelo La otra cadena Y menos la cadena De la verdad Que es una cadena Que ya estamos haciendo En el canal ¿Vale? Una cadena Que veáis Que puede ser interesante De ver en el canal Y que puede ser interesante Que la juegue yo En el canal O sea que la que digáis Pues mira la veremos Y nada chicos Vas a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho Que os haya molado De veras Porque me lo he pasado genial Me lo he pasado muy bien Espero que os haya molado Y nos vemos En más vídeos De este canal Un abrazo a todos Hasta la próxima Chao